hola en este vídeo les enseñaré a hacer apuntes en word a mi manera este sería el ejemplo para mi gusto de un apunte algo elaborado y esté siendo bonito y minimalista apenas se resolvió el problema que tenía con mi computadora y por eso apenas subo el vídeo también de que varias personas me están pidiendo la parte número 2 de este vídeo y este será el vídeo del domingo sin más que decir comencemos lo primero que vamos a hacer es entrar a word nos vamos a insertar a imágenes y vamos a buscar un papel kraft por ejemplo este que tengo aquí pero como tiene fondo lo vamos a dar en quitar fondo y vamos a seleccionarlo y van a estarlo ya nada más le dan aquí y le dan en detrás del texto y así nos dejará ponerlo arriba de los márgenes ya nada más lo ajustamos vamos a insertar a cuadro de texto y vamos a poner el título por ejemplo en medios género lírico para el título utilicé la de digital notes lo mencioné y aclaró porque ni a mí me gusta que utilicen una idea mía y no den créditos a menos que sólo lo vea el maestro y ustedes ahí no tengo problema continuamos con el vídeo agrandamos el texto y voy a usar esta tipografía que se llama mutiara de todas formas en la descripción les dejo el link para descargársela en dafón la seleccionamos y nos vamos a degradado a más degradados nos vamos a opciones de texto nos vamos a color lo ponemos de color blanco en contorno de texto línea sólida vamos a poner el contorno de color blanco igual y en ancho vamos a aumentarlo hasta 6.75 yo pueden hacerlo un poquito más vamos a seleccionarlo y vamos a hacer control c más control v para copiar y pegarlo lo seleccionamos le ponemos el color negro nos vamos a otra vez a degradados y más degradados para abrir este panel nos vamos a el contorno sin línea cerramos y vamos a copiar este también y vamos a acomodar acomodamos este arriba de el blanco para que parezca como si tuviera un contorno recortado como si lo hubiéramos hecho a mano ahora vamos a seleccionar letra por letra y vamos a cambiarle el color y utilizaré una gama de cafés y verdes estos son los colores que estoy utilizando yo solo mostraré los primeros cuatro colores que utilice ya después adelantar el proceso ahora el texto que ya hemos dejado lo seleccionamos nos vamos a degradado en más degradado nos vamos a contorno en línea sólida y vamos a ponerlo el contorno de color negro le quitamos el relleno del texto y ahora lo seleccionamos y lo ponemos arriba del texto y así se vería yo le agregué una imagen de fondo para que se viera mejor nos vamos otra vez a insertar en cuadro de texto y ahí solo voy a poner la información del tema se borra le quito el contorno y le quito el relleno y empiezo a escribir esta es la tipografía después seleccionamos la tipografía yo utilicé la tipografía que se llama please cry me a song les dejo también en la descripción ya que esta da como un efecto de ser hecha a mano de las tipografías que se ven así bonitas después voy a internet y busco una imagen relacionada con el tema la pego y le pongo encuadrado ya sólo se acomoda nos vamos a insertar en imágenes y voy a poner una washi tape para que se vea mejor le damos en quitar fondo hago otro cuadro de texto y ahí pondré el subtítulo por ejemplo el mío es origen lo selecciono en relleno le doy en sin relleno y contorno y en inicio nos vamos a ponerle una topografía yo utilicé la que se llama december pastel lo hago un poco más grande ya nada más lo voy a ajustar y nos vamos a formas en rectángulo y hacen una línea que pase del otro lado lo van a acomodar que esté acorde al subtítulo van a seleccionarlo y en relleno le van a poner algún color de la gama que ustedes están utilizando copian otro y lo pongan del otro lado y yo hice un cuadro de texto y empecé a poner lo que sigue después no me gustó como quedó cómodo y lo reacomodé copié el subtítulo para ahora poner el segundo subtítulo y tiene que ir parejo este se llama subgéneros hice otro cuadro de texto y ahí pongo las definiciones del tema y este sería el resultado final así para que se vea más claro si quieren saber cómo guardar su archivo para poder enviarlo y que no se les cambie nada les mostraré dos formas de hacerlo la primera es irse a archivo a exportar a crear documento pdf la segunda forma es darle a esta tecla que es imprimir pantalla en español pero si las tienen en inglés les dejo una foto después se van a paint lo pegan ya que le tomaron un screenshot a la pantalla y vamos a seleccionar toda la hoja ya que en este caso yo utilicé yo utilicé puros elementos que no vienen por defecto y le damos en detrás del texto y así podemos sobrepasar los márgenes de esta forma pueden guardarlo y se quedará tal cual como ustedes lo dejaron para esta segunda idea este será un apunte minimalista utilizaré la misma tipografía anterior y voy a hacer un color clarito voy a copiar el título lo selecciono y le voy a poner color negro y voy a usar esta tipografía que se llama loblia y es un ejemplo de título pero al final no lo voy a usar la idea que voy a usar para este título es hacer un degradado voy a relleno a degradado a más degradados en opciones de texto en relleno de degradado y selecciono los colores que voy a usar para mi título por ejemplo hice azul bajito quito los otros marcadores y voy a usar este azul más fuerte quito en formato de forma y así sería un título sencillo pero una vez bonito usé la misma tipografía y ya nada más voy a resaltar las palabras como si fuera un marca textos en realidad esta letra si tiene el acento solo que le doy en espacio si lo tiene solo que la T justo queda como si estuviera unida pero si tiene el acento porque sé que más de uno me va a llevar la atención por eso pero si le puse el acento después puse una imagen relacionada al tema que fuera sencilla y puse el resto de la información y ya nada más lo acomodé ya solo estaba buscando la mejor forma de acomodarlo y con esto terminó este apunte que para mi gusto es sencillo y a la vez bonito ya que a veces nos da flojera este es otro ejemplo de apuntes que he hecho este es de una tarea que me dejaron en ética era un cuestionario y así la entregué y con esto termina este tutorial espero que te haya gustado el video si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo video bye chau 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 chau